Música Bueno, nosotros estamos consultando, porque el llamado no es San Francisco de Macorí, es La Guaran, es Pimentel, es Villarriba, es Salcedo. Y tenemos una conversación o una consulta permanente con ellos, ellos al igual que nosotros están reuniéndose en los diferentes municipios y estamos viendo posibilidades y situaciones y realidades. En ese sentido, en las próximas horas ya nosotros, o a eso de la tarde, estaremos fijando en la posición final y sí te podemos decir que el llamado se convocó por 48 horas y en este segundo día el paro se mantiene con toda la firmeza, con toda la acogida del día de ayer y las actualidades son los que están mal y son los que debieran revisarse y entender que los pueblos están hablando en estos momentos. Como ustedes pueden observar, estamos aquí reunidos en el Movimiento Popular, pero sí, la huelga es por 48 horas. Y si las autoridades no ponderan, nosotros podríamos extendernos en tiempo y espacio. Pero es por 48 horas, estamos aquí ya a ustedes le daremos informaciones de lo que hemos evaluado y de lo que se podría hacer. Así que aquí hay una represión grandísima, quieren meter los camiones a los barrios con policía y que recuerden los dueños de esos camiones que la policía está aquí hoy, mañana no. Y nosotros no podemos responder por la vida de esos empleados, por esos choferes y esos camiones que pueden debaratárselo. Así es que fue por 48 horas que nosotros convocamos y ojalá podamos salir bien porque nada es para siempre, pero sí puede extenderse. Gracias.